Un honor tenerte por acá, vení para acá mi amigo, mi distinguido amigo David Lazo Ya lo he tenido en creo que es el segundo campeonato que estás hoy Primero, no, segundo, segundo, segundo campeonato Y en la primera vez quedaste en tercer lugar si no me equivoco Así es, tengo buena memoria Vecino de donde mi amigo David porque nos están escuchando todo Costa Rica A la juelita A la juelita Vecino de a la juelita Oiga que bien, aquí está David Lazo Él quiere estar en la final del campeonato nacional de karaoke Y David Lazo, el DJ JJ Lo manda al mundo así Si ella supiera que al mirarla me derrito Que siendo yo un hombre, no soy nada y me limito a ser su esclavo, su guardián y su erudito Si ella supiera que no hay nada, que me importe más que ella, que yo la miro en cada rosa, en cada estrella Si ella supiera que aunque no le digo nada, sueña mi alma y creo mundo en su mirada Si ella supiera que yo tiemblo, si la rozo, que si me mira en un momento me sonrojo Si adivinara que yo sufro, si me ignora, que en noches claras que estoy sola de amargura Que ya no hay nada, que ya no hay nada, que reemplace su presencia Y que me mata poco a poco ya su ausencia Si ella supiera que yo extraño su presencia Si ella supiera que al mirarla me derrito Que siendo yo un hombre, no soy nada y me limito a ser su esclavo, su guardián y su erudito Si ella supiera que no hay nada, que me importe más que ella, que yo la miro en cada rosa, en cada estrella Si ella supiera que aunque no le digo nada, sueña mi alma y creo mundo en su mirada Si ella supiera que yo tiemblo, si la rozo, que si me mira en un momento me sonrojo Si adivinara que yo sufro, si me ignora, que en noches claras que estoy sola de amargura Que ya no hay nada, que reemplace su presencia Y que me mata poco a poco ya su ausencia Que ya no hay nada, que en noches claras que estoy sola de amargura Que ya no hay nada, que reemplace su presencia Y que me mata poco a poco ya su ausencia Si ella supiera que yo extraño su presencia Que ya no hay nada, que en noches claras que no hay nada, que la amo como a nadie en existencia Si ella supiera que yo extraño su presencia Si ella supiera que yo extraño su presencia Si ella supiera que yo extraño su presencia Si ella supiera que yo extraño su presencia